ok ahora recibí este phantom 2 vision 2 este es un cuadroctero y con este vamos a afirmar muchas cosas hoy vamos a abrir la caja para que vean que es el contenido que tiene que esto viene con una extra batería es una batería extra y este es el phantom 2 vision plus aquí dice la cámara que vuela o you fly cámara vamos a abrirlo aquí viene de una manera muy cerradito y les voy a mostrar lo que viene adentro y cómo viene cuando recientemente lo lo compras desde la tienda de ellos aquí está se abre y ahora viene con un sello tu rompes el sello y tan 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 aquí está el famoso phantom esta es una versión especial porque viene con una cámara integrada dj phantom 2 y esto viene con su cámara integrada en un momento voy a quitarlo y lo voy a mostrar cómo funciona todo y lo voy a armar ok también a una vez sacado la unidad principal este es el control remoto que tiene una tiene que unas etiquetas que te muestra cómo manejarlo antes de quitarlo viene con su sistema de controlador de vuelo y esta parte de aquí abajo es para que una vez que lo pongas bien es donde puedes agarrar tu iphone ok y también en la caja viene una caja grande también que contiene el manual el instructivo de cómo usarlo aquí vamos a ver este es el manual y viene a una herramienta que se utiliza para montar las hélices que son estas o los propelas en la unidad esta herramienta te va a ayudar y viene el cargador el charger que le llaman inglés bueno esto es el contenido de la caja y como te dije anteriormente viene vino con esta unidad en especial vino con una batería extra y vamos a montar todo y vamos a armarlo y en un momento vamos a empezar a volarlo ok estamos aquí ya lo armamos le pusimos todas las hélices ahora vamos a estar en el modo de prueba ok aquí tengo al phantom ya lo calibre con el gps con gps y todo para que no pierda la altitud y toda la distancia ahora para aprenderlo solamente le haces para abajo los dos los dos a controles y como ves se prende aunque ya se prendió lo viste cuando se emprendió lo voy a pagar otra vez se apaga para aprenderlo para los dos y ahora sigue que ya está prendido le hago para arriba y empieza a volar está muy alto muy 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 alto casi no se ve ahora lo vamos a aterrizar ahora lo vamos a aterrizar para aterrizarlo se ve ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.